A la puente fui por agua y no encontré compañera. Si quieres que me acompañe, rosa de la primavera, que me acompañe María, que es mi mejor compañera. Diverte, niña, diverte canto, del dolor de llanto. Fui y, hoy yo por ella la bailaré, la bailaré. Han venido hasta la fuente Los pajaritos del campo Han venido hasta la fuente Pa' mojar su lindo pico Al amor de la corriente Al amor de la corriente Los pajaritos del campo Y vete, 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 vete Yo me llanto, yo me llanto Yo me llanto, pues, que yo con ella La bailaré, la bailaré Hunde su canto a mis flores El pajarito en la rama Hunde su canto a mis flores Porque en ti Como yo La reina La reina de sus amores La reina de sus amores El pajarito en la rama Ni de fe niña Ni de fe niña Ni de fe santo El dolor de pena El dolor de llanto El dolor de pena Y el dolor de llanto Fue que yo con ella La bailaré, la bailaré ¡Gracias!